Clínica Dental Riu, una clínica familiar, atención personalizada en todo tipo de especialidades. Atendemos urgencias, financiación a medida. Ven a conocernos, estamos en la Plaza de las Palmeras, justo enfrente del Ayuntamiento. Y recuerda, la primera visita es totalmente gratuita. Clínica Dental Riu y sonríele a la vida. En este Pleno, Podemos, hemos registrado una moción a instancias de comisiones obreras para la mejora de los servicios sociales municipales de los ayuntamientos. En este momento, después de la crisis del 2008, de la pandemia y de la crisis de los precios, de la inflación que se está dando, la situación de la población, de las clases trabajadoras, es muy difícil. Y junto con el aumento de la edad de la población, que se está envejeciendo, los servicios sociales han incrementado muchísimo la demanda. Están colapsados y no tienen recursos para dar soluciones a la población, a las demandas de la población. En esta moción, ¿qué es lo que hacemos? Instar a los responsables de los servicios sociales, tanto a nivel municipal, como a la Generalitat, como a las diputaciones, a que doten de personal, a que doten económicamente y a que desplieguen la ley de servicios sociales para poder dar respuesta a las necesidades de la población. ¿Qué es lo que se está haciendo?